Las estrellas más grandes de Bollywood se dieron cita en un hotel de Mumbai para celebrar la boda de la actriz Sonam Kapoor, una de las más importantes de la farándula en la India. Miren qué trajes espectaculares. La novia estaba divina, con joyas doradas, aunque la verdad es que todos los invitados lucieron sus mejores galas. Aquí estaba el glamour, la crema innata de la India y todos por supuesto con sus vestimentas típicas, muy pero que muy elegante, las mujeres con sus saris, los hombres guapísimos y en fin, joyas y champán. Hago una perforación en el intestino, así lo dio a conocer en un comunicado. Pudimos hablar con su ex esposa y esto nos comentó. Tenía como un hoyito, algo así que se le estaba...